Hola, soy Leidy Santander y soy emprendedora. Tengo 25 años, soy una soñadora, todo lo que empiezo lo tengo que terminar bien. Amo, amo vivir, amo la vida, amo a mi hija y amo emprender. Yo estaba trabajando en Parque Sofnariño en la estrategia de comunicaciones cuando me enteré de la convocatoria de Empodera tu Código ADN del proyecto Poeta Use Pack. Hice todo el proceso, entregué mis papeles, realicé mi video y al tiempo después me llamaron para darme la noticia que había sido seleccionado mi proyecto. La aplicación Shimmy App es una herramienta de atención y estimulación temprana para niños de 4 años en adelante, que ayuda a mejorar su pronunciación, con ejercicios de articulación que incluyen a toda la familia. El proceso de la convocatoria de Empodera tu Código ADN fue muy integral, debido a que nos daban capacitaciones de ciencias de la computación para realizar nuestro prototipo. Además recibimos capacitaciones en habilidades para la vida, para fortalecernos como emprendedores y asumir este reto. La aplicación fue programada en App Inventor. La escogí porque tiene un entorno amigable entre bloques y diseño final para el usuario. La parte más divertida fue darle órdenes a los bloques para que de acuerdo al reconocimiento de voz, o sea la pronunciación, indique al niño o a la niña si lo hizo bien o debe volverlo a intentar. Para una mujer joven como Leidy, contar con un proyecto integral como lo fue Poeta Yuspak la llevó a conquistar sus sueños. Desde Parque Sofnariño estamos seguros que el uso estratégico de la tecnología, sumado a la productividad a través del emprendimiento, aporta el desarrollo social de nuestros territorios. Shimmy App es una aplicación hecha con todo el amor del mundo. En mi familia tenemos un chiquito de 4 años, Samuel, tiene problemas de lenguaje. Es un niño que se frustraba constantemente por no ser entendido por los demás. Entonces, gracias a él y a otros niños que están pasando por lo mismo, me nació hacer Shimmy App. Un diagnóstico temprano de la dislalia es muy importante, ya que puede ocasionar baja autoestima y problemas de aprendizaje. En la primera versión de Shimmy App contamos con 4 módulos. Ejercicios de soplo, de repetición, espejo y sonidos. Shimmy App junto a 5 emprendimientos fueron los ganadores de la convocatoria Empodera tu código ADN y les esperan más de 360 días de coworking totalmente gratuito para fortalecer su producto mínimo viable y llegar al mercado. Es para mí de total alegría haber participado en un proyecto como Poeta Yuspak. Les doy las infinitas y infinitas gracias a Parques of Nariño, a Trosford de Américas, a Microsoft y a la Organización de los Estados Americanos. Mi aplicación es funcional y pueden descargar el APK en mi página pronto en dispositivos móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!